¿Qué es el Consejo de Consejo de Consejo de Consejo? Por eso estamos luchando por esta causa de un CEFAM. Cuéntame, ¿qué pasó con el terreno que originalmente estaba planteado? El terreno que estaba planteado eran como dos mil y tantos metros y no sirvió porque según pasa el agueducto de Las Vegas por ahí, entonces ahora no están exigiendo, era como para un SECOP. Ahora estamos trabajando por un CEFAM, que es lo que se propuso ahora con el nuevo gobierno de que tenía que ser un CEFAM. Y para eso son tres mil metros. Este señor Bernal ofreció seis mil metros, que todavía nadie lo conoce bien a fondo, no sabemos las condiciones, cómo está el terreno. Pero eso está en estudio. Ahora, bueno, con la gran ayuda de usted, don Francisco Chaguán, de que nunca lo ha desteñido a nosotros porque yo hace tantos años que lo conozco, trataba mucho con usted hace años atrás, entonces nos habíamos perdido un poco. Pero ahora nos reintegramos, estamos felices aquí porque este es un club de adultos mayores que estamos luchando por esta causa muchos años. Queremos, antes de morir, ver algo positivo en nuestra población. Estamos luchando por eso y nosotros ya somos de bastante edad que yo creo que a lo mejor ni siquiera vamos a alcanzar a ver esto, ¿no? Cuéntale un poco las reuniones que hemos tenido. Las reuniones que hemos tenido han sido muy importantes porque usted nos ha apoyado bastante. Hay personas que nos han prometido tantas cosas, lo voy a decir sinceramente, nos han prometido montones de cosas y no hemos logrado. El comité lleva ocho años funcionando. ¿Ocho años? Ocho años con esto. Ocho años esperando. De que se fundó el comité de salud. Hasta el pajarito se contentó, ¿eh? Se alegró.